Tomar curvas como todo un profesional es muy sencillo, descubre cómo. Yo soy Isaac Dávila, piloto oficial de la escudería Bridgestone México. Al manejar una motocicleta, recuerda que donde pones la vista va la moto, por lo que al tomar una curva es importante que identifiques claramente tu punto de entrada a la misma. Procura entrar a la curva por fuera, luego identifica el punto de contacto interno y tu punto de salida. La Batlax RS11 está adaptada y optimizada para maximizar las prestaciones de la superficie de contacto. Algo que no debes olvidar es la técnica de contra manillar, que consiste en que antes de tomar una curva debes girar el manillar ligeramente para el lado contrario a la misma. También debes cuidar tu postura, lo correcto es inclinar el cuerpo ligeramente con la moto y no del lado contrario. Este error es muy común y te puede meter en problemas. Así que recuerda moverte con la moto durante la curva y al salir ve enderezándote junto con ella. Toma en cuenta que debes reducir tu velocidad antes de entrar a la curva y no dentro de ella. Durante ella debes mantener tu velocidad y no acelerar hasta que vayas a salir de la curva. La tecnología 5-Layer Compound de las llantas Batlax HyperSport S22 te ayuda a conseguir un agarre máximo en las curvas. Evita ir a exceso de velocidad. Esto es muy importante porque te dará la posibilidad y el espacio necesario para reaccionar en caso de que debas librar algún obstáculo. Recuerda aplicar el manejo defensivo en todo momento. Es importante que siempre utilices tu equipo de protección completo y te asegures de tener en tus neumáticos la presión y condiciones correctas. Ahora ya estás listo para dar tu máximo desempeño en la siguiente curva. Conoce todos nuestros productos de moto en moto.briston.com.mx